Somos una empresa líder con más de 15 años de tradición en el mercado regional del eje cafetero. Somos directos por compras, contamos con todos los estándares, normatividades y exigencias que nos rigen. Ahora en el municipio de Belalcázar Caldas, a su desarrollo turístico, Carnes de Lotún, Equipos en Acero Inoxidable, personal altamente calificado, bien dotado para su atención, cuartos fríos, en nuestra vitrina carnes frescas a toda hora, un buen corte, una buena pesa digital, todo en carnes, por algo nos prefieren, todo en carnes, de res, de cerdo, pollo y pescado, Deliciosos chorizos, ganado de calidad de tierra caliente, para el abastecimiento de la localidad, y al turismo ganado de alta calidad permanente. Si se te olvida el nombre de nuestro expendio de carne, búscanos en el canal de YouTube, con palabras claves, y al final, Belalcázar Caldas. Ejemplo, donde hay una carnicería en Belalcázar Caldas, o cuáles son los teléfonos de los expendios de carnes en Belalcázar Caldas, búscalo como quiera, estamos posesionados en el primer lugar en el canal de YouTube, y debajo de nuestro comercial, en la plataforma de YouTube, está en Ver Más. Toda la información, teléfonos, direcciones, página web, pídelo a domicilio en la localidad, ahora más cerca de ti. Fruer, frutas, verduras del campo, frescas, todos los granos y abarrotes. Descuentos especiales para todos los restaurantes, asaderos, eventos familiares, empresariales y extranjeros que se ubican en el municipio. Visita Belalcázar Caldas, el Cristo Rey más grande en récord géner del mundo. Corredores de casas colores coloniales, verdes montañas, sonidos exóticos de aves, gente amable, un buen café, una buena selfie, en el balcón del municipio, en plena esquina está Carnes de Lotún. Siempre con la ayuda de Dios y la buena mano, pensamos en ti. Pídelo a domicilio, Carnes de Lotún. ¿Qué esperas?